El sábado 14 se votó el último informe en el Pleno de la Convención Constitucional, resultando con 499 artículos aprobados, dando paso, así, a la última fase, que significa armonizar el texto, preparar las normas transitorias y definir un preámbulo que introduzca. Ahora lo tenemos que tomar y lo tenemos que ordenar, porque fueron aprobadas las normas de manera individual, pero tienen que formar un todo, que sea coherente, consistente, un texto completo, y esa es la pega que tenemos nosotros en una comisión que se llama de armonización. Nosotros tomamos lo aprobado y entonces lo vamos ordenando y mejorando su redacción. Los preámbulos en las constituciones tienen un fuerte contenido interpretativo, porque suelen recoger los valores y principios que han orientado su redacción, las circunstancias históricas que la han rodeado, así como los ideales que se pretenden alcanzar. La Comisión de Normas Transitorias, por su parte, es la instancia integrada por 33 convencionales, que tiene como finalidad tramitar y proponer al Pleno las reglas que determinarán la temporalidad en la aplicación de las normas de la nueva Constitución, abrir paso para su implementación, anticiparse los impactos de los cambios institucionales propuestos, así como delegar o establecer mandatos a los órganos e instituciones del Estado para guiar ordenadamente el tránsito constitucional. Un trabajo que no ha estado exento de conflicto. Encuestas como CADEM están dando por ganador a la opción del rechazo. Yo creo que los magallánicos van a tener que evaluar dos cosas en el futuro. Uno, si el texto los compense, pero segundo, si también están de acuerdo con el periodo transitorio que la propia propuesta debe llevar. Por otra parte, haremos un trabajo de un mes para tratar de tener un texto más adecuado, también un poco menor en extensión, cosa que sea más fácil entender, ser entendido por parte de todos los chilenos. Lo que espero es un trabajo profundo. Lo que espero es que se respete el reglamento. Lamentablemente hemos visto muchas acciones absolutamente inadecuadas en esta línea y algunas se están intentando, como que la Comisión de Normas Transitorias pueda revisar normas que ya fueron rechazadas. Yo creo que lo que quedó, si uno lee efectivamente el texto que fue finalmente aprobado, yo diría que recoge en gran medida los anhelos, las aspiraciones, los sueños de las comunidades de nuestro país, en especial de la comunidad magallana. Yo creo que esta es una constitución que beneficia mucho a nuestra región y que finalmente le puede dar la autonomía que se nos ha negado durante tantos años, durante tantas décadas. Elisa Justinianovich será coordinadora de la Comisión de Normas Transitorias. Rodrigo Álvarez y Mauricio Daza integrarán la Comisión de Harmonización. La convención se disolverá el 5 de julio, teniendo un texto listo para ser votado en septiembre. Si desea leer este borrador, debe ingresar al sitio web chileconvencion.cl